El 30 y 31 de este mes se instalan las ferias escolares PacStudies, con la intención que familias de escasos recursos accedan a ofertas en útiles escolares de hasta 50% de descuento en los niveles Prebásica, Básico y Nivel Medio, que se instalarán en parques de 35 municipios del país. El paquete Prebásico tiene un costo de 67 lempiras y consta de un cuaderno sin rayas, un lápiz grafito, una caja de 12 crayolas, una caja de plastilina de todos los colores, un borrador, un sacapuntas, cuaderno infantil para dibujar o colorear, cartulinas. Para nivel básico, primero, segundo y tercer grado, contiene cuatro cuadernos únicos, un cuaderno rayado especial, cuadernos de tareas con rayas, lápiz, borrador, sacapuntas, caja de colores, tijeras, punta redonda, lápiz, tinta negro, diccionario escolar y su costo es de 146 lempiras. Para nivel básico, segundo de ciclo, es decir, cuarto, quinto y sexto grado, el paquete de útiles escolares consta de siete cuadernos espiral con rayas y un cuaderno espiral cuadrícula, así como lápices, color negro, sacapuntas, colores, punta fina, borradores y caja de 12 lápices de colores grandes y un compás a un precio de 159 lempiras. Además de las tiendas Banasupro, una docena de empresas participan de la feria, así como la industria militar, en la elaboración de uniformes y zapatos a bajos costos. Nelson Flores, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10.